Ordena suspender la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación. El juez segundo de distrito en el estado de Colima concede a una asociación civil la suspensión provisional al menos hasta el próximo 11 de octubre, pese a haber sido aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales. Estados Unidos advierte de más sanciones contra Venezuela si el presidente Nicolás Maduro no publica las actas de los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio y con ello conocer hasta qué punto se cumplió realmente la voluntad del pueblo venezolano. Lionel Messi recibe autorización para volver a jugar con el Inter Miami tras dos meses de recuperación de una lesión de tobillo. El ocho veces ganador del Balón de Oro regresará a la alineación este sábado cuando el equipo reciba a Filadelfia. Isabel Allende ya tiene su muñeca Barbie y se puede comprar en línea. La figura sostiene en la mano la obra más reconocida de la escritora chilena La Casa de los Espíritus. La Barbie de Isabel Allende forma parte de la colección que honra a las mujeres que han servido de inspiración y se han destacado en diversos campos.